Joutuberos, acá tenemos un archivo PDF y lo único que podemos hacer es destacar una o toda parte del archivo pero no se puede copiar ni nada de nada y en este lugar aparece un candado que indica que este archivo está bloqueado y no se puede modificar para copiar este archivo completo vamos a la página Smart PDF que es muy fácil de usar el archivo PDF lo arrastramos y lo ponemos en esta pestaña, ahora Small PDF comienza a reconocer los caracteres del archivo ahora destacamos esta pestaña, damos un clic sobre la pestaña desbloquear PDF, pulsamos sobre la pestaña descargar libro ahora lo ideal para el principiante es usar el navegador Google Chrome ya que en este lugar aparece la descarga del libro el libro lo tomamos y lo dejamos en el escritorio de nuestro ordenador, ahora veamos la diferencia el libro original tiene el candado y no se puede modificar y el libro transformado por Small PDF no aparece con el candado ahora elegimos una página cualquiera, destacamos una parte del contenido y vemos que nos permite copiarla abramos el bloc de nota y como usted puede ver el texto lo podemos pegar y además transformar así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar la página de Small PDF y este link para aprender cómo se hace para pasar un PDF del ordenador al teléfono y este link para aprender cómo se hace para escribir sobre un PDF con Word y este link para aprender cómo se hace para convertir un documento Word a PDF y este link para aprender sobre un PDF